Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con las noticias de última hora, esta vez Rusia y Ucrania lo que le está dando la vuelta al mundo. Rusia remete a Ucrania, fuego graneado y cortes de energía en Kiev y otras ciudades. En la madrugada del jueves, tras el anuncio de Vladimir Putin del comienzo de una operación militar, se produjeron estallidos cerca de la capital y otros centros urbanos importantes como Kharkov, Kharkiv y entre otras ciudades. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. No olvide también dejar un me gusta de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje. Vamos en viaje y con toda esta información de última hora. Kiev, la capital ucraniana y la segunda ciudad del país, Kharkov, fueron sacudidas en la madrugada del jueves por fuertes estallidos y cortes en la energía eléctrica poco después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el comienzo de operaciones militares en Ucrania. He tomado la decisión de una operación militar, declaró Putin en un inesperado mensaje por televisión poco antes de las seis de la mañana de Moscú. Las repúblicas populares de Donbass se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda. En este sentido, decidí llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos por parte del régimen de Kiev durante ocho años, dijo Putin en un mensaje televisado. Al menos dos potentes estallidos fueron escuchados este jueves por periodistas de la AFP en el centro de Kiev, poco después del anuncio de Putin. En la ciudad portuaria de Mariupol, la principal urbe controlada por Kiev cerca de la línea del frente en el este del país, también se oyeron potentes estallidos. Pocos minutos después, las cadenas de televisión y los usuarios de redes sociales comenzaron a dar testimonio de los estallidos que se oían y las imágenes del fuego en los alrededores de las dos principales ciudades ucranianas. Un rato después se reportaron estallidos también en otras ciudades ucranianas como Karib y Mariupol. La arremetida rusa parecía estar dirigido en principio a bases militares ucranianas, según reportaron fuertes fuentes en el terreno. ¿Qué opinan de esta información? Yo nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden compartir esta información a través de todas las redes sociales, como lo es en grupos de Telegram, en Twitter, en Facebook. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vladimir Putin está pensando en lanzar esta ofensiva, que recordemos que el día de ayer, únicamente hace unas horas realmente, horario de Ucrania. El Pentágono había dicho, como lo ha dicho en otros países, como Gran Bretaña, Londres también lo decía, en cualquier momento puede lanzarse esta ofensiva a gran escala. Y como te comentaba, siempre se ha manejado esta posibilidad de que estos 200 mil soldados rusos que están a todo lo largo de la frontera, hay que decirlo, no solamente al este de Ucrania, sino también al norte, donde hace frontera Ucrania con Bielorrusia. Ese es el camino más corto que pueden tomar las tropas rusas si quieren llegar por tierra aquí a la capital en Kiev. Si entran por ahí, podrían estar aquí en cuestión de tres o cuatro horas, dependiendo qué vehículos utilizaran para llegar a esta ciudad. Pero realmente ese es el camino más corto y se sabía que tenían alrededor de 30 mil tropas. Ahí definitivamente escuché más explosiones, Genaro. No veo luz de posibles explosiones, pero definitivamente, definitivamente escuché dos o tres explosiones a la distancia. Imposible decir exactamente dónde están cayendo. Los edificios gubernamentales realmente están a nuestras espaldas del hotel, prácticamente en frente de mí. Así es de que no veo que estén todavía atacando edificios gubernamentales. Sin embargo, definitivamente son explosiones a la distancia. Si bien no puedo decir que estamos en el centro de la capital, porque nosotros estamos en la parte vieja de la ciudad, en donde es realmente, realmente el centro de Kiev. Aquí todavía no ha caído ninguna bomba, pero definitivamente acabo de escuchar dos o tres explosiones más, Genaro. Mientras esto está ocurriendo precisamente allá en Kiev, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, veíamos hace rato imágenes de la representante alterna permanente de México, precisamente ante Naciones Unidas, la embajadora Alicia Guadalupe Buenrostro, quien está precisamente, participando en esta reunión de emergencia allá en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, donde se está analizando esta situación. Y ya hay reacciones también de lo que estamos viendo y viviendo precisamente en estos momentos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se acaba de pronunciar sobre la operación militar especial iniciada por el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos condena el injustificado ataque a Ucrania, así lo dijo, y acusó al líder ruso Vladimir Putin de lanzar un ataque no provocado e injustificado contra Ucrania y de apostar por una guerra premeditada que provocará pérdidas catastróficas. Biden dijo que el mundo hará responsable a Rusia por el ataque a Ucrania. Son las primeras reacciones del presidente de Estados Unidos como respuesta a esta operación militar que está lanzando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la región de Donbass. Y nuestro corresponsal en la zona, Horacio Rocha Steines, para quienes de madrugada ya de este jueves, nos está confirmando que ha escuchado ya detonaciones en la capital ucraniana, en Kiev, así como también hay información de detonaciones en otras ciudades, la segunda ciudad más grande de Ucrania, al noreste. Algo más, Horacio, vamos a estar muy, muy pendientes de lo que está ocurriendo, por supuesto, pero si quieres también tomar ahorita y aprovechar para decirnos algo más de lo que estás viviendo, lo que has visto estos días, que te ha tocado cubrir este conflicto, digamos, uno de los más importantes, tal vez, del siglo XXI, definitorio, diría yo, para lo que sigue en el sistema internacional. Así es, Genaro, pues eso es lo que han manejado muchos líderes, desde Boris Johnson, el primer ministro británico, en los últimos días, que esta podría ser la más grande que enfrente a Europa desde el 1945. Y el número de tropas que Rusia tiene a todo alrededor de la frontera y prácticamente tiene rodeado a Ucrania por tres flancos. Es el mayor número de tropas también que se vio en toda la guerra fría. Así es, de que esto tiene un enorme potencial de salirse totalmente de control. Por ahora, líderes como Joe Biden, Boris Johnson, la Unión Europea, o incluso la OTAN misma, la alianza de 30 países, no pueden hacer realmente mucho fuera del material bélico que le han enviado a Ucrania, así como también entrenamiento que le han proporcionado en los últimos días. Solamente en las últimas horas se había llegado un nuevo avión procedente de Canadá con más equipo bélico también para que Ucrania pudiera defenderse. El presidente Volodymyr Zelensky ha repetido en numerosas ocasiones el día de ayer y también en un emotivo mensaje hacia Rusia y hacia los rusos, diciéndoles que no son sus enemigos, pero que están listos también para defenderse y para defender su patria. Como escuchamos, me parece que escuché un par de explosiones más, Genaro, pero siguen estando todavía muy a la distancia. Serían seguramente ataques quirúrgicos por parte de Rusia, donde han tenido mucho tiempo para... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.